¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Brumar! ¡Gracias! Control, la puerta principal está segura. Regresamos. Delta, cierro. ¿Cuál es nuestro estado? Tenemos un plan, pero no va a ser fácil. Hemos identificado una caverna subterránea cerca del agujero de los Locust. Creemos que si colocamos estratégicamente una bomba de masa ligera, podemos acabar con Hacinto. ¿Y cuál es el problema? Pues que la caverna está llena de sembradores y nem assist. Así que no podemos bajar con un helicóptero para dejar la bomba. Necesitamos que alguien limpie antes la zona. Y ese alguien... somos nosotros, ¿no? Bird, Cole, quiero que vosotros dos ayudéis con la bomba de masa ligera. Tom, parece que tú y yo tendremos que volver a bajar. ¡Miradores! ¡Al suelo! ¡Miradores! ¡Al suelo! ¡Miradores! ¡Al suelo! ¡Detrás de la caja! Tendremos que sacarlos de aquí para poder llegar hasta el agujero. Parece que hay dos entradas. ¡Para que pase al suelo! ¡Sí! Tengo todo lo necesario para acabar con vosotros. ¡Sí! ¡Muere humano! ¡No! ¡Eso tiene que ver! ¡Me la llevaré! ¡Mierda! ¡Shit! ¡Lanzando granada! ¡Vámonos a la puerta casera del complejo! ¡Nos llevará hasta el agujero! ¡Lanzando granada! ¡Vámonos a la puerta casera del complejo! ¡Nos llevará hasta el agujero! ¡Una larva menos! ¡Venga! ¿Quién es el siguiente? ¡No! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué esfuerzo tiene que ver! ¡Bien! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Vamos! Lo siento. ¡Venga, venga! Claro. ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Oh, mierda! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Los tengo! ¡Ey! ¡Dame eso! 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 ¡N gasto! ¡Dame eso! ¡Suscríbete! ¡Tenemos cobertura! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! Yo iré por la calle. ¡Cúbreme desde el garaje! ¡Gracias! ¡River! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bajad por aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! Delta, tenemos noticias de que hay una gran actividad. Locus, entre vosotros y el agujero. Por suerte, los satélites partidos en el albace y en el línea. Simplemente necesiten esta acción para del objetivo. Recibido control. Delta, cierro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ese edificio es allí de abajo! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Atrás! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Ahí está, el principio del fin. No pensé que llegaría nada. Bueno, supongo que era cuestión de tiempo. Usemos las lúas para pasar. ¡Ar¡! ¡Ar partial o incluso ahora! ¡No. Bueno, supongo que era cuestión de tiempo. Usemos las grúas para pasar. Tom, sube a la plataforma. Tom, sube a la plataforma. ¡Vamos! 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 ¡Ah, sí! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien, Tom! ¡Métete en esa grúa y llévame! No es lo que tenía pensado, pero funcionará. ¡Lo siento! ¡Métete! ¡Métete! ¡Métete a suelos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Una larva menos! ¡Humano! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! ¡Oh, mierda! ¡Prepárate! ¡Bajamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y no te levantes! ¡Pate a suelo! ¡Pate a suelo! Necesitamos llegar a ese edificio del otro lado. ¡Es culpa mía! Tom, cortemos estos cables. ¡Es culpa mía! ¡Pate a suelo! ¡Suscríbete! 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 Entendido. Parece que tenemos un puente para pasar. Muere, ¡hombrito! ¡Gerda, otra vez no! ¡Mierda! ¡Echa un vistazo! Agachémonos a... ¡Mierda! 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 ¡Hay un Brumac aquí abajo! ¡Está disparando al edificio! ¡Agárrate a algo! ¡Gerda, otra vez no! ¡No tengo nada! ¡No te pares! ¡A este lugar no le queda mucho tiempo! ¡No te pares! ¡No te pares! ¡No te pares! ¡No te pares! ¡Venga! ¡Increíble! ¡Tenemos que flanearle y eliminar al Conductor! ¡Acubierto! ¡No! ¿Eso es todo lo que tienes? ¡Corefino! Vamos para allá y acabemos con él. O bien podríamos montarnos en él y acelerar toda la operación. En los River Valley, ¿pero en un Brumac? Si ellos pueden montarlos, nosotros también. ¡Montrol! ¡Aquí Delta! ¡Hemos atrapado a un Brumac! ¡Y ahora vamos! ¿Vais a qué? ¡Vamos a lomos de un Brumac! ¡Lo usaremos para despejar la zona más rápido! Vale. Recibido, Delta. Mantenedlos informados. Control, cierro. Tengo las ametralladoras. ¡Tú usa el cañón! Señoros de atraños y alumnos. ¡ Siento pisarlo! ¡Eso eshelado, cruce y azul! ¡Chou Giracín! ¡Ergué! ¡Ah! ¡Qué,P Courto! ¡Dalealanas! Te delle ch Pow! ¡Ah! ¡Ay! ¡Neche! ¡Aplasta las puertas! ¡Aplasta las puertas! ¡Aplasta las puertas! ¡Aplasta las puertas! ¡Lucha! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sólo queda una! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Control! ¡La zona está limpia y el camino está despejado para los Raiven! Recibido, Delta. Los Raven están en camino. Control, cierro. ¡Algo va mal, Marcus! ¡Marcus, Dom! ¡Putos cabrones chiflados! ¡Venimos a libraros de esa cosa! Recibido, Vir. ¡Estamos más que listos! ¡Ven! ¡Sigo aquí, Marcus! ¡Nos estamos acercando! ¡Marcus, estamos jodidos! ¡Hemos perdido la bomba de masa ligera! ¡Estamos muy cerca! ¡Viene que haber alguna forma! ¿Qué coño le pasa a esa cosa? ¡No lo sé! ¡Parece como si se estuviera convirtiendo en un Lambent! ¿Lambent? ¿Un Lambent explosivo? ¡Sí! ¡Como los infames! ¡Pero mucho más grande! ¡Pues creo que ya tenemos nuestra bomba! El martillo de la Tash! ¡Ha comenzado! El martillo de la Tash ha comenzado ¡La Tx! ¡Parece! ¡Párate! ¡Aquí no hay más! ¡Cuidado! ¡Párate! ¡Párate! ¡Sacadnos de aquí ya! ¡Atención, unidades KR! ¡A la superficie! Muy bien, Atención. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.